Algo anda mal conmigo Algo anda mal conmigo La conversación con el hombre se desbarata en 5 minutos Algo anda mal conmigo Me vuelvo fuerte en las palabras y el mundo me obliga a llorar Algo anda mal conmigo Intento ir de la raza y el universo me trae a sobrevivir en sus risuenios brazos Algo anda mal conmigo Porque todo parece andar bien para el resto y la dictadura de la buena onda Algo anda mal conmigo Podría realmente prescindir de mis excusas Algo anda mal conmigo Aquello que me detiene lo haría en un mundo desierto Algo anda mal conmigo La fuga no parece una mala idea No me gustaría que el viento me amontone con nadie Criado por Dios